Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca TechPad. El modelo es el X9, pero quiero decirte que este método es compatible para muchos modelos. Resetear sirve para darle mantenimiento a los teléfonos, para eso sirve. El proceso va a borrar tus cosas, tus archivos y después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le pusiste a tu teléfono. Bueno, estando el teléfono apagado, debe estar apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos los botones. Aparece este menú. Con el botón de subir volumen, nos vamos a estar desplazando. Seleccionamos la primera opción, la que hice recovery. Para entrar a esa opción, presiona una vez botón de bajar volumen. Aquí, gente, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen, nos desplazamos hasta WIPI Data Factory Reset. Presiona botón de encendido. Nos desplazamos a la palabra YES, presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo. Listo, gente, ya terminamos. Para salir de aquí, hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso, pues lo voy a apagar porque te sigo explicando el método. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y pues demora hasta 10 minutos. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo o tu cuenta de Google. Si lo olvidaste, no te preocupes. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Pídemelo en los comentarios. Con gusto te lo voy a compartir y vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. ¡Suscríbete al canal!